Integrantes del Internacional Acapulco Show de Esquí protestaron en la entrada principal del Palacio Municipal por el adeudo de 198 mil pesos desde 2016. Colocaron pancartas donde piden al gobierno municipal el pago del recurso federal que fue autorizado por el Cabildo hace dos años. Es un robo, el dinero está etiquetado por el Cabildo del ramo federal, entonces ese es el detalle y el secretario de turismo que está a cargo ahorita, Carlos González, también debe de estar. O sea, si se les pasó, se les pasó unos meses, pero no dos años y si hay una deuda ahorita es porque el robo que han hecho o las deudas que se han metido. Entonces no es aquí que dice que quiere mucho a Acapulco, es una gran mentira y que el turismo, nosotros le hemos ayudado a Bodio Velázquez en los cruceros, en el pie de la cuesta, en mar abierto en pie de la cuesta. Le hemos ayudado, en fin, para ayudarles. O sea, el Internacional Acapulco está ahí. Señalan que acudirán del 7 al 9 de septiembre a un campeonato mundial de esquí en Canadá, por lo que necesitaban ese recurso. Sin embargo, agradecieron que distintas dependencias del gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero los hayan apoyado para asistir a este importante evento deportivo. El director del Internacional Acapulco Show de Esquí, Miguel Ángel García Arellano, informó que se reunieron con Ernesto Rodríguez, secretario de Turismo Estatal, con quien acordaron apoyo con hospedaje, así como ya han logrado otra ayuda con el Instituto del Deporte. El torneo mundial es el día 7 de septiembre, el día 9. Nos vamos el día 5, porque el día 5 viajamos. El día 6 entrenamos, tenemos el horario de entrenamiento de 3 de la tarde a 6, ya en Canadá. Y el día 7 es el torneo. Y todos los entrenamientos, se gasta aquí la gasolina, la lancha, los uniformes nos apoyó, una uniforme nos dio la universidad, el otro, el gobierno del estado, que es la Secretaría de Turismo, y el, ¿cómo se llama? Y el de deporte, Román Bello, nos va a trasladar de Acapulco a México, y México-Acapulco. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.